hola galácticos bienvenidos a un vídeo más de mi canal hoy vamos a ir a conocer las calles de la capital de chile santiago de chile así que si quieres conocer que tiene esta capital para ofrecernos quédate hasta el final de este vídeo de verdad te va a encantar bueno galácticos y estamos ahora en el paseo bulnes el cual está ubicado en el centro de la ciudad y es una arteria peatonal muy importante en épocas normales era el lugar idóneo para venir luego de tu trabajo a tomarte un café a tomarte una cerveza o a reunirte con tus amigos en estos momentos de pandemia no se puede pero esperamos que pronto todo vuelva a la normalidad para que podamos disfrutar de todo lo que nos ofrece la ciudad así que ahora los dejo un poco para que lo conozcan su nombre es un homenaje a manuel bulnes presidente de chile entre los años 1841 y 1851 junto con el barrio cívico y el parque almagro fue declarado zona típica por decreto el 5 de febrero de 2018 en septiembre del año 2012 se anunció la remodelación del paseo transformándolo en un bulevar en conjunto con la apertura de la plaza de la ciudadanía manuel bulnes durante su mandato también fue el que convirtió al palacio de la moneda que es el edificio que estamos viendo actualmente en la sede de gobierno trasladando todas sus antiguas oficinas hasta acá con 128 metros de altura y 18 pisos fue luego del fin de su construcción en 1974 la estructura arquitectónica más alta del país título que mantuvo hasta la inauguración de la torre telefónica en 1996 bueno galácticos ya estamos ahora en el barrio parís y londres está ubicado igual en el centro de la capital y su característica principal es su marcada arquitectura al estilo europeo realmente es impresionante que esto se encuentre aquí justo en el centro de la capital los dejo para que conozcan un poco este sector está muy lindo estas edificaciones no superan los cinco pisos de altura y las calles interiores se encuentran empedradas con adoquines el comercio acá es muy escaso es más bien un lugar turístico pues lo abundan en su mayoría hoteles y hostales si te está gustando este vídeo te invito a darle like y a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones es muy importante que esto suceda en este momento nos encontramos pasando por la parte central de la capital que es la plaza de armas de ésta estaremos hablando más adelante nos encontramos ahora en el paseo bandera el nombre de esta calle se debe a pedro chacón y morales un conocido comerciante de santiago que en 1817 tenía su tienda de banderas en esta calle en la actualidad la calle alberga importantes edificios históricos y entidades financieras del país estamos ahora en el paso bajo nivel del paseo bandera esta calle está ubicada justo en el pleno corazón del centro de la capital y se convirtió en peatonal en el año 2007 y está llena de murales artísticos y también de edificios emblemáticos y muy históricos de este sector los dejo para que la conozcan un poco más en este tramo podemos apreciar el nuevo trabajo del reconocido muralista chileno dasik fernández quien tiene obras en calles importantes de nueva york miami y ahora también de santiago 350 metros lineales que te llevan de viaje a otros universos sin tener que salir de la ciudad el barrio la bolsa se encuentra ubicado en el cuadrante conformado por alameda, pase ahumada, moneda y bandera siendo este el principal centro financiero de la ciudad interiormente destaca una de sus calles más bonita y transitada que es la calle nueva york la cual les voy a dejar ahora para que la disfruten si te está gustando este vídeo déjame tu like y suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones para que te notifique cuando publiquen nuevos vídeos el paseo ahumada es una calle de uso peatonal ubicada entre la plaza de armas y la avenida libertador bernardo o'higgins en sentido norte-sur es la vía con mayor flujo peatonal en chile alcanzando un tráfico promedio de 2 millones de personas a diario la plaza de armas de santiago se ubica en la comuna de santiago y es el núcleo del centro histórico de la capital de chile al lado poniente de la plaza en la esquina norte-poniente se ubica la catedral metropolitana de santiago a su vez nos encontramos con los edificios el correo central de santiago y el museo histórico nacional en torno a la plaza se ubica también diversos locales comerciales donde encontramos comida típica chilena internacional y distintos artículos si te está gustando este vídeo déjame tu like y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones la ciudad de santiago épocas muy complicadas y estoy yo en lo personal estoy saturado de cosas malas y quiero mostrar sólo cosas buenas quiero llenarnos de optimismo y positivismo para que estemos cargados de cosas buenas mientras superamos todo lo malo que está viviendo el mundo y para que cuando sea el momento de salir nuevamente a la calle con normalidad podamos ser nuevas y mejores personas y enfoquémonos siempre en lo positivo y en las cosas buenas que tenemos por delante y sobre todo en estar vivos y en dar gracias de que tenemos salud y que podemos seguir prosperando y teniendo nuestros sueños y metas que si no nos proponemos siempre podemos alcanzarlo inevitablemente siempre van a haber comentarios negativos pero tratemos de dejarlo un poco a un lado y enfocarnos en lo positivo de todo lo que estamos viviendo en la avenida andrés bello encontramos la zona conocida como san jatán por edificios como el edificio titanium el costanera center entre otros la avenida presidente riesgo se encuentra ubicada en la comuna de la las condes su particularidad es que ésta es reversible es decir se puede ir dependiendo de la obra en un sentido o en otro bueno galácticos estamos por aquí caminando por el sector el golf que es un sector bastante industrial de la comuna de las condes y tiene una arquitectura maravillosa en este sector nos encontramos con edificios realmente impactantes como es este del banco bbva y muchos más llenos de cristal que engalanan esta mítica calle de la capital un día normal de semana sin cuarentena este sector suele ser bastante movido aquí están la mayoría de los bancos principales de la ciudad y se imaginarán en un día normal esto es full 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 de personas y como ven ahora no hay absolutamente nadie bueno tampoco como absolutamente nadie caminando no hay mucha gente pero en autos y pasan uno que otro bueno aquí parece que encontramos el único establecimiento abierto es un starbucks y creo que sería momento para comprarnos un café vamos a entrar a ver si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte y dejar tu like es muy importante que esto suceda vamos a entrar a comprar un café y somos los únicos aquí en el starbucks estamos esperando ahí que nos sirvan pero no hay nadie y está todo deshabilitado pero bueno por lo menos nos vamos a tomar algo distinto un cafecito de starbucks que teníamos años que no lo hacíamos bueno galácticos y descubrimos un lugar con vida y fue una starbucks así que aprovechamos para pedirnos nuestros cafés seguimos caminando por aquí solo están abiertas algunas cosas de comida para llevar y no te puedes quedar ni siquiera puedes ir al baño así que richard ya se está tomando su café pero yo voy a esperar para estar en el auto y tomármelo con más calma igual compramos el café y entramos al lugar queríamos ocupar el baño también porque nos estamos haciendo pipí pero por todo esto de la pandemia está cerrado el baño así que no se pudo bueno y esto es un avance este café no sé que tiene pero hizo que richard hablar en la cámara así que punto positivo esta calle en la que estamos estacionados se llama Isidora Goyenechea en esta calle hay un buen ambiente de noche hay muchos restaurantes muchos bares para tomar té café lo que tú quieras y hay una vida nocturna bien activa por lo menos antes de la pandemia no sé cómo estará ahora habría que pasar de noche a ver pero por ahora está todo muerto esta avenida pasa por varios barrios pertenecientes principalmente a la clase socioeconómica media alta entre es lo que destaca el barrio el golf convertido hoy en el corazón del sector financiero conocido popularmente como zanjatan aquí podemos apreciar también la magnífica infraestructura y obras arquitectónicas de primer nivel que posee la capital la escuela militar del libertador bernardo higgins más conocida como escuela militar es el instituto encargado de formar oficiales para el ejército de chile no sabemos que la cosa es real hasta que nos afecta directamente a nuestra familia rejugamos los dolores no sabemos bien qué es lo que tiene la persona no vamos más allá como igual para no involucrarnos creo que es un mecanismo de humano lo que les quiero decir con esto es que dejemos de juzgar un poco a las personas incluso yo debo dejar de hacerlo para tratar de ser más tolerantes más empáticos y de cuidarnos porque pensamos que el dinero los bienes materiales o todas esas cosas son más importantes que la vida veo muchas personas que dicen que prefieren trabajar 24 7 no se toman días libres están siempre en la oficina y ni siquiera son los dueños del lugar y prefieren dejar su vida ahí se hacen enemigos de las personas siendo jefes por poder o cualquier cosa de esta y al final te das cuenta de que te vas a morir igual y que no tienes sentido y que no te entierran con el dinero con las propiedades con el cargo que tuviste así que traten de vivir un poco más sin hacerle mucho daño a las personas y eso sería mi mi reflexión de hoy todavía no asimilo mucho lo de mi tía porque justamente estábamos caminando y me llegó un whatsapp con la noticia y al frente de donde íbamos caminando luego que leo que si había fallecido veo la calle y la calle se llama magdalena y así se llamaba mi tía magdalena supongo que lo asimilaré cuando llegué a mi casa y me da mucha tristeza porque era una de mis tías más cercanas y ella era la que me sacaba los dientes y siempre que me sacaba los dientes me acuerdo que me compraba un juguetico un carrito una cosa ya como que no quiero seguir hablando porque me estoy cortando así que las autopistas de chile son la red de vías de calzadas separadas que son generalmente de una concesión europea y con peajes mientras un grupo de estas son gratuitas y están mantenidas por el estado a través del ministerio de obras públicas la ruta 5 panamericana es la que posee más tramos concesionados del país el apodo de esta plaza surgió cuando se instalaron 8 esculturas que para muchos tienen forma de ovnis en lo que en cierta medida buscaban sus autores bueno galácticos ya desde la comodidad de mi casa me despido de ustedes y le doy las gracias por haberme acompañado hasta acá déjenme en los comentarios que es lo que más les gustó de la ciudad de santiago y que encuentran de diferencia con sus ciudades también si les ha gustado este vídeo les recuerdo dejarme un like suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de futuros vídeos que voy a estar subiendo pues les voy a dejar por acá mi instagram para que vayan y me sigan y vean las fotos que estoy posteando y que sin más que decirles me despido de ustedes y nos vemos en una próxima aventura para este canal hasta luego y besitos galácticos